Hola compañeras, hoy os voy a enseñar lo que son las tubuladoras del respirador. Os voy a enseñar cómo se conectarían al respirador o aparato de anestesia. Estos dos circuitos irían al aparato de anestesia. Aquí colocaríamos el filtro de paciente y seguidamente el tubo endotraquial, que es lo que va a la boca del paciente. Tugo, filtro y tubuladuras que van al respirador. Y hoy os voy a enseñar otra tubuladura, que es lo mismo, pero es que llamamos tubuladura de neuro, y es por si queremos tener más circuito, porque dependiendo de cómo vaya la camilla del paciente, vamos a necesitar más longitud. Lo mismo, conexión al respirador, y aquí conectaríamos otra vez, lo que es filtro y seguidamente el tubo, el tubo que va al paciente. Y por hoy nada más, mañana os voy a enseñar el próximo día el respirador. Muchas gracias. Música